¡Toma! 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 Les voy a dejar una pequeña cosita, una pequeña reflexión, porque... ...es que el silencio lo corrige cuando mi mente está en la trinchera. Evito ser otra presa de los verdugos que hay allá afuera, rondando el fuego cruzado cuyos destinos son mis sentidos y una retija llena de piedras por cada error que he cometido. La luna es mi testigo, el temor mi peor enemigo y una manada de meditación siempre pendientes a los que digo, sigo, siendo partícipe de la revuelta, consciente de que en mi espalda tengo una tribu más que con su recta, con esta perfecta. Somos aquellos que al sistema infecta, del fruto de los prohibidos que podemos sacar en mente, aritenta, hacer más, es lo que a sola siempre me explico. Aprende de la experiencia de lo que mi padre inculcó a su hijo, dijo que habría momentos que pudriría el álbum de fotos tras el recuento de los daños, entre triunfos y sueños rotos. Agosto cada segundo ante el infierno de mi futuro, feliz por estar aquí, con ustedes, seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!